... Del otror animado jazz samba en Addis Abeba solo quedan cenizas. Un incendio destruyó el famoso club de jazz en enero, asestando un golpe a la escena musical local que disfrutaba de un renacimiento. Músicos locales como Misale Leguese perdieron más que su instrumento de percusión tradicional favorito. Quedó totalmente dañado. Estaba ahí, esto era el backstage. También, sí, era un buen ingreso para mí cuando tocaba en jazz samba, porque lo hacía cada semana, tres días, así que ganaba un buen dinero. Es importante. He perdido muchas cosas. El jazz samba era un club dirigido por músicos, paramúsicos y acogía actuaciones en directo cada noche de la semana. Sus dueños también dirigían una escuela de música y el club era un importante lugar donde los estudiantes podían actuar delante del público. Se convirtió en una especie de show donde todos los músicos de todas las escuelas podían tocar para los demás. Y también venía un músico consagrado que daba un taller y todo el mundo hablaba. Teníamos cerca de 300 o 400 personas llenando el aforo. Era un movimiento muy importante y entonces sucedió este accidente. El etio jazz nació a finales de los 60, principios de los 70 y se hizo famoso por su peculiar sonido. Pero a pesar de la reciente recuperación de la popularidad del etio jazz, solo se puede escuchar en un par de sitios de música en vivo de Addis Abeba. Sí, es verdad. Perdimos un lugar muy valorado para el jazz, en un sitio muy histórico. Pero creo que la escena musical en Addis es mucho más que eso. No está ligada solo a jazz samba. Así que soy bastante optimista con que la escena musical seguirá. También haremos mucho más con otros clubes. Somos optimistas. Reconstruiremos jazz samba. Jazz samba financiaba también una escuela de música. Un productor de vino ha propuesto pagar los cursos a partir de ahora a fin de evitar que la tradición del jazz etíope se apague.